Bueno, continuamos con el desarrollo de la información en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, mañana muy agradable, con 18 grados de temperatura, lo que mata es la humedad, como bien dice el antiquísimo dicho, 94% de humedad, se nota, no quizás tanto ahora, pero en un ratito ese impacto se hace sentir. Bien, continuando entonces con el desarrollo de la información, hay un dato muy interesante, la Fiscalía Federal número 2, a cargo del doctor Nicolás Cicic, aunque Cicic no está prestando servicios aquí y solo ha estado para las sesiones de juicio del llamado caso ANSES, que va camino a ser una pieza más que triste de la ineficiencia del Servicio de Justicia Federal, dice que en distintas causas, 40 en total, en las que se han llegado a acuerdos de juicio abreviado, se ha logrado que aquellos que estaban incursos en esas causas, como parte del acuerdo, tengan que pagar una suerte de multa, que eso es un importe de unos 12 millones de pesos en total, y que han sido destinados al Hospital Internacional General de Agudos. Qué bueno sería que la dirección del hospital que vive encerrada, puertas adentro, un hospital que está siempre en el límite, hagan una información y declaración pública del uso de esos 12 millones de pesos, que no es precisamente poca plata, cómo se ha ido administrando y a qué se ha ido dedicando esos montos de dinero. Sería muy, pero muy importante poder saberlo. En orden a lo que está ocurriendo y a lo que viene en expectativa, la cuestión tarifaria, también salió a pronunciarse al respecto de esto, han salido varios, ¿no? Ayer nosotros conversábamos, hicimos una entrevista al respecto, el senador provincial Ariel Bordaisco también se ha expresado sobre esta cuestión, indudablemente está poniendo toda la UCR muy fuerte el acento en este aspecto, en este tema, y bueno, quienes compartieron ayer o ahora en este repaso inmediato, antes del inicio de las 7 de este espacio de radio, si escucharon claramente a la peña, la posición de los técnicos es que Mar del Plata no es una región a la que le corresponda el subsidio de zona fría. Por supuesto, cada vez que hablamos de esto, hay muchos que escriben y dicen, mira, yo estoy afuera de la red, tengo que llenar la chancha, yo compro el tubo de gas, y ahí se paga claramente el precio pleno, pleno, es decir, eso nunca tuvo subsidio, el subsidio que hay a la garrafa, en verdad es un subsidio a la carga de la garrafa, también hay un problema para los sectores más vulnerables, porque el robo de garrafas es una constante, la garrafa en sí está hoy en un orden de precio de 30 a 40 mil pesos, más o menos, para muchísima gente es un absoluto drama, una vez que se lo robaron, lo que el Estado hace es subsidiar la carga, que hoy está en el orden de los 10 mil pesos aproximadamente, para una garrafa de 10 kilos, y tampoco eso, digamos, tiene toda la articulación que debiera tener. En este momento, en líneas generales, vos decís, bueno, con este clima, bueno, qué sé yo, esto tiene por ahora un bajo impacto, pero recordemos que el estilo de verano es más bien breve, acá en esta región de la República Argentina, no es lo mismo que, digamos, por decir algo, ¿no?, desde Rosario para arriba, por trazar una línea, acá vivimos otra realidad climática, está bien que algunas cuestiones deberíamos mejorarlas como conducta, ¿sí?, por ejemplo, abandonar de una vez por todas la idea de que dentro de tu hogar, vos podés construirte un trópico, y te permite andar, digamos, en paños menores, o con un pijama, sin ponerte medias, etc., a lo mejor esas cositas, digo, por citar esto, cuando muchos de nosotros éramos chicos, en la casa se elegía un lugar para califaccionar, y el resto de la casa estaba al ambiente que había, ir a meterse en la cama, algunas noches era toda una aventura, casi una aventura tipo Indiana Jones, te tirabas adentro de la cama y te rebujabas como podías, para ver si juntabas calor con la bolsa de agua o un ladrillo que habías calentado previamente, envuelto en papel de diario, las cosas han cambiado tanto que se han ido perdiendo ese tipo de nociones, sin ninguna duda. Ahí hoy veo, desde ayer, muchos títulos, muchos títulos, este es un comentario que le hago con mucho afecto a los dirigentes dirigentes de la CGT de Mar del Plata, que no saben muy bien para qué están, pero que andan buscando alguna bandera, también para los integrantes en el Consejo Deliberante de Unión Patria y todo el grupo Raberta, Raberta que se hizo un lindo video, apareció, entonces ella viene caminando en contra de la marcha esa que hubo, y saludando, y tirando la mano, y qué sé yo, construyendo el relato, dice, bueno, nosotros somos el amor frente al odio, traten de ubicarse porque están perdiendo el tiempo, es una picardía, por ejemplo, los han elegido concejales, muchachos, hagan algo que corresponda, se adhirieron al paro los concejales de Unión Patria y también los de los accionistas marplatenses, no concurrieron al trabajo de comisiones, se va a caer Mar del Plata por eso no, seguramente que no, pero les agrego una nota que no está buena. Por otra parte, el tema de no vamos a permitir que que terminen con la pesca, miren, no hay ningún riesgo que terminen con la pesca, el capítulo pesca no va a estar dentro de la ley ómnibus, que en realidad ya viene medio minibus, ya más que ómnibus está hecho un minibus de las cosas que le han sacado, y por otro lado hay un alto interés, un alto interés, este, de, no voy a entrar en detalles porque esto se va, se va a comunicar formalmente, pero en las próximas horas ya hay una reunión de gente de la pesquería con Guillermo Francos y está programado una reunión con Diana Mondiño, es decir, esto no va a ocurrir, lo que tiene que haber en Mar del Plata es una acción para ayudar a que se comprenda dónde están los riesgos, una vez más voy a insistir que uno de los graves problemas que tiene la pesquería argentina es la flota gallega que opera bajo acuerdo con los británicos en las Islas Malvinas, Forkland para ellos, y que el otro problema que tiene que abordar la Cancillería Argentina y espero que, lo que creo que será la ilustración que va a recibir Mondiño en breve ponga la prueba allí, es el problema que tenemos con Uruguay, Uruguay es el puerto pirata aguantadero de la flota china y están construyendo un puerto ampliado con capitales chinos para seguir haciéndolo y usándolo de aguantadero de la flota china. Entonces, ahí es donde hay que enfocar los problemas, ahí es donde el conjunto de los dirigentes de Mar del Plata tendrían que estar poniendo la cabecita incluido los señores concejales de Unión Patria que ya que no se comprometen con temas locales que les parecerán menores, el estado desastroso de los asfaltos, la falta de limpieza, el atropello que significa las motos estacionadas a 90 grados sobre la vereda en la zona norte, la falta de recursos que denuncian permanentemente los guardavidas. Bueno, ya que no se, nada de todo eso les interesa, les parece cuestiones menores y están necesitando una cuestión nacional para sentirse mejores políticos, bueno, métanse con estas cosas, sería interesante. Hablando de eso, tenemos un video que lo hizo Agostina Pelizzari, surfer, guardavida, cuestionando muy muy fuerte al intendente Montenegro y la posición de Montenegro frente a los que prestan el servicio de guardavidas. ¿Qué está pasando a vos? Está todo mal. ¿Por qué? El intendente Guillermo Montenegro no reconoce el trabajo que hacemos los guardavidas. Bueno. Es la principal ciudad turística de todo el país y deja sin servicio de seguridad en playas o precarizados como estamos. Señor Montenegro, denos una mano, las chicas están todo el año laburando, ayudando. 700 guardavidas cuidando a todos los marplatenses y turistas. No solo cuidando, sino también embelleciendo la zona. Bueno. Gracias. Bueno, ¿por qué dicen esto? Bueno, porque por ejemplo en las playas del sur, allí donde está Agostina y otras compañeras y compañeros de ella, no hay ninguna infraestructura. La infraestructura se la tienen que proveer ellos. Muchas veces son los que se ponen al hombro la cuestión de la higiene del lugar, ¿no? Y bueno, están intentando que de todo esto haya una conciencia. Yo voy a volver a algo que sé que a los que integran el servicio de guardavidas les incomoda mucho. Creo que de una vez por todas tiene que haber una ley. Creo que el servicio de guardavidas tiene que ser incorporado al Ministerio Público, que tiene que ser parte del cuerpo de bomberos y que tiene que tener una situación de poder, de poder, que permita trabajar más a fondo. Porque vos tenés un problema con perros en la playa, el guardavidas lo intenta, pero no le corresponde. Sonosis, bueno, Sonosis duerme en la siesta allá en, qué sé yo, al fondo del Mar del Plata, a siete kilómetros de la playa, más o menos. No, porque usted me tiene que llamar, imagínate. Policía no interviene, ¿no? Tenés el atropello que hay con el bloqueo de las veredas porque te dejan moto, te dejan cualquier cosa. Obviamente no es un tema del guardavidas, obviamente es un tema de la administración municipal, pero hay como una suerte de vacío, nadie actúa. Entonces, esto tiene que resolverse porque no está bueno. También sería un lindo tema para los señores concejales locales. A lo mejor les interesa, ¿no? Digo, ya que quieren otra cosa, que quieren elevarse hacia otros temas, que los temas municipales les parecen poco, este sería un tema de seguridad y les podría dar un buen cartabón frente a la sociedad marplatense y la sociedad bonaerense en general. 7, 27 minutos, ya continuamos. ¡Gracias!